Contamos que la delegación de Ecuador estuvo en una actuación histórica en los Juegos Olímpicos París 2024, destacándose como una de las más sobresalientes en la historia de nuestro país. Para hablar precisamente de esto, estamos ahora con José David Jiménez, asesor del despacho ministerial del Ministerio del Deporte. José David, qué gusto tenerte aquí en Unnoticias. Bienvenido, te saluda Javier Méndez. Hola Javier, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias también por estar aquí en esta entrevista. Cuéntanos, ¿no? Aunque se logró conquistar una medalla de oro, lo más significativo de esta edición para los nuestros fue que se rompió el récord de medallas obtenidas en una sola cita olímpica, José David. Sí, la verdad es que nuestros deportistas han dejado, como siempre, el nombre de nuestro país en lo más alto. Nosotros confiamos mucho en sus capacidades. Sin embargo, la preparación, el empuje, la fuerza y la garra que tienen nuestros superhéroes para participar en estas competiciones es algo que no nos sorprende. Es un logro enteramente de ellos. Nosotros los apoyamos siempre, pero los logros de los deportistas son enteramente de ellos y la verdad es que nos han dado una felicidad a todo el país. Ahora, mira que en esta ocasión el país alcanzó un total de tres medallas. Bueno, en esa ocasión, en los anteriores Juegos Olímpicos, con un brillante desempeño que incluyó también dos de oro y una de plata, este logro marcó un precedente importante para el deporte nacional y generó expectativas de cara a futuras competiciones, José David. Pero te pregunto, ¿qué faltó y qué sobró en París 2024 para los nuestros? De faltar yo creo que no faltó nada. Los deportistas dieron absolutamente todo. Hablamos del tema exclusivamente deportivo. Esto es deporte. En estas citas deportivas, sobre todo en una cita olímpica, se encuentran los mejores del mundo y la situación pudo haber sido hasta mejor para nosotros. Puedo hacer que Lucía tal vez pueda haber llegado a ganar un oro. Génesis Reasco también peleó por una medalla de plata, perdón, de bronce. Qué sé yo, Daniel y Glenda, de pronto ese día pudieron haber también conseguido la medalla de oro. En el deporte siempre existen estas variables. Lo que sí tenemos nosotros es la plena seguridad de que este gobierno, encabezado por nuestro presidente Daniel Novoa y esta cartera de Estado, hemos tratado de hacer las cosas mejor que antes, de cumplirle a los deportistas, de generar esta confianza que antes probablemente, muy probablemente, se había perdido. Y justamente con ese empuje también que nosotros hemos podido dar y ese apoyo que hemos podido brindar económicamente y técnicamente también al Comité Olímpico Ecuatoriano han generado un poquito más de confianza y esperamos nosotros, cuando hablamos de qué nos puede faltar, deportivamente lo que sí creo yo que podríamos, que pudo haber faltado y es algo que nosotros nos encontramos enfocados en lograr, es un nuevo plan de alto rendimiento para ya el siguiente ciclo olímpico. Pero y ahora, ¿cómo va encaminado eso precisamente, José David? Más allá de la coyuntura política, más allá de las elecciones del próximo año, algo que se debe establecer ya como un patrimonio nacional, nuestros deportistas, también el apoyo constante, e insisto, más allá de partidos o movimientos políticos. Aquí hay dos cosas que hemos determinado. Primero, generar un nuevo plan de alto rendimiento significa poder respetar la totalidad de un ciclo olímpico. El ciclo olímpico inicia cuando se terminan los Juegos Olímpicos Paralímpicos, ahí empieza un nuevo ciclo olímpico. Justamente nosotros nos encontramos trabajando en este nuevo plan de alto rendimiento para ponerlo en marcha desde enero de 2025 y que perdure hasta que terminen los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Eso, por un lado, que es en la parte deportiva y la planificación, que es algo medible plenamente de aquí a cuatro años. Esperemos que continúe para el siguiente ciclo olímpico y podamos ver realmente los resultados en Australia, en Melbourne, que es en el 2032. Pero, perdón, por otro lado, y es una parte muy importante y es algo que la ciudadanía debe conocer también, es que gran parte de los organismos deportivos de nuestro país carecen de una dirigencia sana. Justamente por eso hemos escuchado a muchos deportistas quejarse de sus federaciones, apuntar contra sus federaciones, indistintamente del deporte. En ese otro aspecto que nos hemos enfocado desde que asumimos esta cartera de Estado es justamente devolverle la institucionalidad a los organismos deportivos para que no pasen estas situaciones de, por poner un ejemplo, que los boxeadores se quejen de la federación o que los pesistas se quejen de la federación, porque son casos bastante repetidos. También en el ciclismo, ¿no? Algo que causó mucha polémica y que se lo extrañó a Richard Carapaz, algo que tampoco no puede volver a suceder, que si bien es cierto eso tiene que ver con la federación de ciclismo del Ecuador, José David, pero ¿cómo pudo suceder esto? Y luego las relaciones, no sé si rotas, tú lo confirmarás o no, pero ¿no puede volver a suceder eso con un campeón, con un oro olímpico como lo fue y como lo es Richard Carapaz? Justamente de lo primero que estaba hablando en la pregunta anterior es generar un nuevo plan de alto rendimiento que perdure durante un ciclo olímpico y que justamente impide este tipo de situaciones donde en medio camino o al final del camino se cambian las reglas del juego. Esta es una situación que le ocurrió a Richard Carapaz y que le pudo haber ocurrido también a muchos otros deportistas en otras disciplinas. Lo que sí queremos generar es esta organización, esta institucionalidad, desde nosotros generando un nuevo plan de alto rendimiento al que se puedan adherir también las distintas federaciones ecuatorianas por deporte. Es decir, que se planifiquen a cuatro años. No se pueden planificar de aquí a seis meses, de aquí a un año, porque lo que hay que respetar justamente es el ciclo olímpico, donde verdaderamente se tiene que medir el éxito o el no tan éxito, es justamente en un plan ordenado y vigente y que no se modifique a final, ni en medio camino ni al final del camino, como justo sucedió en el caso del ciclismo. Vemos cuánto y cómo nos ha dado tanto al Ecuador, al deporte ecuatoriano, la marcha en este país. Jefferson Pérez empezó el camino y ahora con Daniel Pintado y con varios deportistas más también y contándolas por oro, en oro olímpico, José David. Pero cuánto y cómo se va a impulsar también esto y no solamente en Azuay, sino a nivel nacional, como un deporte a nivel país para que sea reconocido como se debe. Bueno, gran parte de eso es mejorar la infraestructura de pistas de atletismo avaladas en todo el país. Nosotros en el año, para ponerlos en contexto un poco, en el año 2019, el país recibió una donación por parte de Pan Am Sports y Mondo, que es una empresa privada, de una pista atlética que se donó a la Federación Deportiva de Azuay 2019. Hasta el día de hoy todavía no se puede inaugurar esa pista. Por problemas dirigenciales, por problemas de liderazgo de la Federación Deportiva de Azuay, casi perdemos la pista atlética que nos habían donado. Nosotros asumimos esta cartera ya estaba en noviembre del año pasado e inmediatamente pusimos en marcha esta obra importante, en verdad, infraestructura, con la finalidad de que Azuay, justamente, cuente con una pista atlética. Tenemos dos medallistas olímpicos, tenemos dos oros y dos platas en la provincia de Azuay. Y hasta la fecha de hoy ya tenemos bastante avanzada la obra. Sin embargo, aquí hay que saber que existen acciones de protección de por medio. Nosotros hemos intervenido la Federación Deportiva de Azuay justamente por la falta o por el daño a la infraestructura estatal que está a cargo de la Federación. Entonces, este tipo de situaciones son las que no encontramos en gran magnitud en todo el país, pero sí la encontramos en todo el país. Justamente estamos tratando ya de inaugurar la pista ahora en el mes de septiembre y tenemos el compromiso de Pan Am Sports y de la empresa privada Mondo de que una vez inaugurada la pista atlética Jefferson Pérez en Cuenca van a implementarse más pistas atléticas a lo largo del país. Es un compromiso que tuvimos por parte del presidente de Pan Am Sports. Mira que todo esto es tan importante como urgente ya realizarlo, José David, ¿no? Escuchamos a atletas, a deportistas tan reconocidos como Ney Cidá, Gómez, como el mismo Richard Carapaz, quejarse con justo derecho también de lo que ha faltado, de esa falta de apoyo, de lo que no se lo ha reconocido. También por ahí escuchábamos y repasábamos las declaraciones de Esther Galarza, líder general de la Vuelta a Colombia femenina, que decía hace pocos días también que no tiene nada que agradecer a Ecuador, se hacen malas cosas, no apoyan, Federación y Ministerio no les han dado ni una gota de agua. ¿Tú podrás corroborar si es así o también cuál es la respuesta a esta gran deportista, a Esther Galarza? Y el caso como el de Esther lastimosamente lo hemos visto constantemente repetido en los últimos 10 años. Yo soy una persona que ha estado bastante involucrada en el deporte, no como deportista, sino como abogado en derecho deportivo y siempre hemos visto esta desconfianza que tienen los deportistas que es perfectamente entendible, lo que sí queremos decirle a Esther y al resto de deportistas es que nosotros estamos trabajando de una forma diferente, de una forma ordenada, de una forma responsable y sobre todo honesta con la realidad de nuestro país y con lo que merece el deporte en nuestro país. Particularmente en el caso de Esther nosotros digamos transferimos los recursos económicos de acuerdo a la planificación que haga las distintas federaciones, en este caso la de ciclismo. Si bien Esther no ha formado parte del plan de alto rendimiento porque eso se establece mediante normas técnicas, no es a elección del ministro ni de nadie del despacho, confiamos mucho en que Esther con todos los resultados que está logrando va a poder formar parte de este plan de alto rendimiento. Como siempre menciona Andrés nosotros solo les pedimos que confíen en el trabajo que estamos haciendo. El domingo pudimos tener un poco la muestra de cómo realmente se sienten los deportistas con el trabajo que estamos haciendo. Nosotros no estamos aquí calentando el puesto, estamos en verdad trabajando bastante por el deporte ecuatoriano, por nuestros deportistas y sobre todo también con las distintas federaciones ecuatorianas por deporte para que no cometan este tipo de errores de planificación porque esto afecta directamente a los deportistas. Mira, José David, tal como lo mencionas, sí veíamos al presidente Daniel Novoa reuniéndose con los deportistas olímpicos, más allá de la formalidad del Palacio de Carondelet y demás, en un ambiente relajado, tuvo lugar luego de varias semanas, tras una semana en la que el gobierno cumplió con la entrega de viviendas también, la compensación económica a los deportistas, el reconocimiento a su desempeño y demás, pero ¿cuáles son los desafíos de aquí también en adelante para el gobierno nacional, para el Ministerio del Deporte e insisto, José David, a pocos meses ya de que hayan unas elecciones políticas, elecciones presidenciales, pero que quede asentado el apoyo verdaderamente más allá de los gobiernos en nuestros deportistas olímpicos? Bueno, uno de los desafíos más importantes y es algo en lo que nos encontramos trabajando desde que iniciamos esta administración es ampliar el presupuesto del Ministerio del Deporte. Tenemos algunos mecanismos en los que estamos trabajando para poder lograr que de aquí hasta noviembre podamos ya presentar formalmente esta ampliación, esta solicitud de ampliación al presupuesto del deporte. Hay que saber que obviamente todos quisieran que sea así, pero hay que apoyarse y respaldarse desde la parte técnica y encontrar los recursos necesarios para poder lograr esta ampliación. Nosotros con aumentar el presupuesto del deporte podríamos hacer maravillas para aportar no solo a obras de infraestructura que tanto necesita el país también a readecuar algunas que se encuentran en mal estado que no pertenecen al Ministerio del Deporte pero sí a federaciones provinciales y poder aportar en este sentido. Otro de los hitos importantes que queremos lograr es generar esta confianza para la inversión privada justamente con los proyectos de incentivo tributario que si bien se han venido desarrollando este año de una excelente forma queremos también generar estos espacios en los distintos rincones del país es más fácil entenderlo en las ciudades importantes Manta, Quito, Cuenca, Guayaquil pero hay muchísimos espacios en otras ciudades hay gimnasios de levantamiento de pesas en El Puyo hay pistas atléticas en Carchi hay gimnasios de boxeo también en Manaví entonces justamente llevar esta noticia y generar esta confianza con la empresa privada también para que puedan invertir y hacer uso de un beneficio tributario Sí, sabemos más de un millón de dólares fueron los incentivos para los medallistas para los deportistas ecuatorianos que participaron en estos juegos de París 2024 estaremos atentos entonces a todas esas fechas que se han puesto como plazo también desde el Ministerio del Deporte José David y pues dada la invitación a una próxima ocasión Muchísimas gracias Javier y nada más ratificarle a ustedes a toda la ciudadanía y especialmente a nuestros superhéroes a nuestros deportistas que continen nuestro trabajo estamos tratando de lograr cosas importantes y estamos tratando de ordenar la caza en las distintas instituciones en los distintos organismos deportivos para que se puedan ver reflejados los verdaderos logros que puede tener este país imagínense con un trabajo importante que se ha hecho en estos 7, 8 meses de gobierno y en la preparación que han hecho nuestros deportistas a lo largo de su vida los logros que estamos obteniendo imagínense si se les puede dar un poco más a nuestros deportistas de lo que sería capaz el país de lograr Tomamos tu palabra entonces José David porque los logros deportivos de los pues de los nuestros de los deportistas de élite de nuestro país también será para beneficio de nuestra sociedad que tanta falta le hace muchas gracias a José David Jiménez asesor de despacho ministerial del ministerio del deporte hablando de la participación de los atletas en París 2024